Tu no tienes la culpa mi amor, que el mundo sea tan feo Tu no tienes la culpa mi amor, de tanto tiroteo Va por la calle llorando, lágrima de oro Va por la calle brotando, lágrima de oro Tu no tienes la culpa mi amor, de tanto cachondeo Tu no tienes la culpa mi amor, vamonos de jaleo Hay por la calle llorando, lágrima de oro Hay por la calle brotando, lágrima de oro Llegó el canco, drilo y super chango Toda la vaina de Maracaibo En este mundo hay mucha confusión Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guan guanco, baila a mí Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guan guanco, lágrima de oro Lágrima de oro, tú no tienes la culpa mi amor, lágrima de oro Lágrima de oro Lágrima de oro Lágrima de oro Muy atómica Muy rápida Muy rápida la vida Pero antes de la dificultad no somos los gays femors Somos fuertes En la hora y el momento que sea Somos fuertes Con lo poco bien abierto Oiga, así que descontinuado Esta es la segunda advertencia que le hacemos ¿Cómo? Si no le den paz a los pepenadores Algo grave puede sucederle ¿Pero qué demonios hablan? El general y jefe del ejército libertador del sur Emiliano Zapata Manifiesto Zapatista en agua Al pueblo de México A los pueblos y gobiernos del mundo Hermanos Nosotros nacimos de la noche En ella vivimos Moriremos en ella Pero la luz será mañana para los más Para todos aquellos que aún lloran la noche Para quienes se niegue el día Para todos la luz Para todos povos Nuestra lucha es por hacernos escuchar Y el mal gobierno grita su bebé Y tapa con cañón y sus oídos Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno Y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas Nuestra lucha es por la vida Y el mal gobierno oferta muerte como futuro Nuestra lucha es por la justicia Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción Pecho, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad Estas fueron nuestras demandas En la larga noche de los 500 años Estas son hoy Nuestras exigencias Gracias por ver el video ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.